...unas horas, por si se oía tu sueño Conviendo una veladora, un tiempo se entró en mi tierra Y un fin cantar el sol, y la cuarentena se tornó en mí Creo que la luna ya es muy alta Y en la caricia falta un viaje a la humedad Creo que de noche me despierto Con frío al descubierto, tanteando oscuridad Creo que la lluvia está cayendo Y no voy sonriendo, dejándome mojar Creo que me va...